En superficie, el manglar es una selva de supervivientes. Hay pocas especies vegetales que sean capaces de soportar las restricciones de este sustrato salino y carente de oxígeno, pero las que lo consiguen proliferan rápidamente y dan cobijo a una compleja comunidad zoológica. Para las jutías, las copas de los mangles son una despensa inagotable. En Cuba existen diez especies distintas y entre ellas es esta, la jutía cubana de Desmarest o jutía conga, la de mayor tamaño. Generalmente las jutías son nocturnas, pero aquí en los mangles del norte de la isla, pasan las horas del día escondidas entre las copas de los mangles, comiendo hojas, cortezas, frutos e incluso algún pequeño lagarto. Como cualquier habitante del manglar, las jutías se mantienen permanentemente en guardia. Nadie está seguro en este laberinto de sombras. Cerca del suelo, el agua esconde temibles cocodrilos y entre las ramas y raíces del laberinto de Mangle hay boas que comen jutías, así que el mínimo movimiento cercano a las copas las hace ponerse en guardia y huir en busca de refugio. El manglar ofrece grandes ventajas a multitud de aves, especialmente a las que se alimentan de peces. En un mundo rodeado de agua, los mangles ofrecen unas atalayas donde poder nidificar sin temer a los grandes predadores terrestres. Y por todas partes hay peces, invertebrados y pequeños reptiles con los que alimentar a los pollos. Así que al llegar la temporada de cría, los mangles se adornan con infinidad de nidos. Para las micterias americanas, las copas de los mangles son refugios inexpugnables donde custodiar a sus pollos. Aquí no tienen predadores y hay alimento permanentemente, de forma que en cada puesta pueden sacar adelante a más pollos que en las colonias de cría continentales. En una aparente paradoja, este ecosistema que parece al límite de lo ecológicamente concebible, se empieza a descubrir como un mundo rico y diverso, donde animales y plantas se desarrollan por millares sin la interferencia acostumbrada del hombre. Este es un mundo intermedio surgido de las aguas del mar y de los ríos interiores. Un mundo híbrido que exige adaptaciones osmóticas importantes, pero en compensación ofrece cobijo y alimento casi inagotables. La mezcla de aguas dulces cargadas de nuevos nutrientes y las saladas que precipitan los sedimentos favorece el incremento de invertebrados y peces, y esto convierte las austeras marismas y ensenadas del manglar en un lugar de cita para millares de aves acuáticas que acuden a diario a darse un festín. En las aguas de Cayos e Islas Cubanas, donde crece el mangle, se dan cita más de un centenar de especies diferentes de aves, la mayoría armadas de largas patas zancudas. Cada especie tiene su pico especializado en la captura de un determinado tipo de presas, con lo que la competencia entre ellas se minimiza. Este, el pelícano alcatraz, el único pelícano estrictamente marino, utiliza la técnica del picado para capturar peces desde el aire. Otros son mucho más sofisticados y cuentan con picos prodigiosos, resultado de millones de años de adaptaciones enfocadas a filtrar el agua. Ningún otro pico del manglar puede compararse al de los flamencos. Atraídos por los crustáceos microscópicos que proliferan en las aguas salobres, miles de ellos acuden a los manglares. Su extraño pico está armado de barbas filtradoras, con las que retiene los diminutos crustáceos del agua. Y sus patas zancudas y palmeadas les permiten andar fácilmente sobre el limo viscoso del fondo. Hace apenas unas decenas de años los flamencos eran muy numerosos en Cuba, pero el hombre acabó con la mayor parte de sus colonias de cría y los últimos exponentes se esconden hoy en los manglares de la isla grande, cuya inaccesibilidad se ha convertido en su seguro de vida. Al atardecer grandes bandos de aves mueven la quietud reinante en la periferia de los manglares. La parte externa de este inhóspito ecosistema, allí donde se reúnen las aves acuáticas a comer, es la más conocida y tumultuosa del manglar. Es un área abierta y expuesta donde las aves se pueden ver fácilmente, lo que llevó a creer en un principio que era el lugar donde se concentraba la mayor parte de la fauna de los manglares. Pero el interior intransitable del laberinto del mangle esconde tímidas y fascinantes sorpresas. Cuba, como el resto de las Antillas, es un territorio dominado por los lagartos. Entre las raíces aéreas, los tallos y las copas del manglar, millares de ellos se reparten el territorio marcándolo y defendiéndolo con señales propias de cada especie. Cada estrato tiene su especie, cada individuo su territorio, cada árbol su dueño. Los anolis son el género más extendido y con mayor número de especies. Desde una rama de las copas, un anolis verde observa inmóvil a una lagartija terrestre del género Leiocephalus. La mayoría de las especies son miméticas con el estrato que ocupan. El camuflaje es imprescindible para su supervivencia. Los que viven en ramas y troncos son de tonos pardos, los que colonizan las hojas de las copas suelen ser verdes y los terrestres simulan el color de las hojas secas y las hierbas del suelo. En el manglar sólo el movimiento de sus cortejos o la piel de alguna muda persistente los hace detectables. Y los lagartos tienen buenas razones para ello. Aunque el agua es una barrera para muchos animales terrestres, algunos cazadores cubanos son buenos nadadores. De las 26 especies de serpientes que viven en Cuba, ninguna es venenosa. Pero algunas, como la boa cubana o esta alsofis de cerca de dos metros, son suficientemente fuertes como para atrapar y devorar lagartos, aves e incluso roedores. El éxito colonizador de los manglares se debe por igual a sus extraordinarias adaptaciones para crecer en un medio salobre y ácido como a su extraordinario método de reproducción. Cuando se reproducen los mangles desarrollan lo que será el más asombroso medio de expansión de su carga genética. Unos colonizadores preparados para viajar largas distancias. Sus semillas. Las semillas de los mangles germinan cuando todavía están en las ramas. Su forma de lanza es su primer arma colonizadora. Cuando están suficientemente desarrolladas se desprenden del árbol y su aguzado extremo se clava con frecuencia en el fango. Y un nuevo árbol queda plantado y comienza su desarrollo. Del extremo inferior surgirán ahora raicillas y del superior el tallo y las hojas. Poco a poco estos nuevos vástagos crecen y el manglar gana paulatinamente terreno al mar. Pero en otras ocasiones las semillas caen con la marea alta y no llegan a clavarse. Cuando estas viajeras llegan a mar abierto el mayor empuje ascensional del agua salada las hace flotar horizontalmente y sus células verdes fotosintéticas les proporcionan alimento. Así pueden sobrevivir flotando todo un año y colonizar otras islas, otros países e incluso otros continentes. ¡Qué transmitted! 1 2 2 2 3 4